No puede ser la principal, pero te puedo tetear cuando termine de grabar Entiende que tengo que josear y no pare llamar Se lo di no para de buscarme, creo que se quiere casar No logro aceptar que nunca va a ser la principal Pero te puedo tetear cuando termine de grabar Entiende que tengo que josear y no pare llamar Se lo di no para de buscarme, creo que se quiere casar No logro aceptar que nunca va a ser la principal Marti no dijo que no me metiera con ella La cogí borracho y la lleve a la fucking estrella Los gritos se escuchaban duros hasta por allá por Kikeya Por poco los vecinos del condominio me hacen hasta una querella Ahora me tetean el grito que tal si esta noche le llego sin ropa a tu casa Que la última vez me sentía en la luna y no era la NASA Se escuchaba saiba aquel día, pero ellos seguían No se tomó la plan B pa' mí que quería que sus hijos fueran días Y yo no sé por qué el juego le sigo, es que si la ves sin vestido Los tacos puestos, el radio prendido, aléctolo el padre pidiendo castigo Vas a tener que pichar, que se enamora de más Hasta la mano me quiere agarrar Dice que nunca había estado con alguien que fuera real Y me tira el impact Porque no hay tiempo para perder Solo llama si tienes ganas y quieres prender Me envía en hachas de nubas tratándome de conversar Negrita tienes que aceptarlo, tienes que entender No puede ser la principal Pero te puedo testear Cuando termines de grabar Entiendes que tengo que josear Y no paré llamar Se lo di, no parás de buscarme Creo que se quiere casar No logra aceptar Que nunca va a ser la principal Pero te puedo testear Cuando termines de grabar Entiendes que tengo que josear Y no paré llamar Se lo di, no parás de buscarme Creo que se quiere casar No logra aceptar Que nunca va a ser la principal Yo que siempre digo que si no paso a los toques Pero esa actitud me da una vibra así como Lorena Posi Dice que su juego es gay pero no va a salir como el diario Que le encanta cuando está conmigo porque el cuarto se hace un acuario Le contó a sus amigas sobre lo que escondo aquí Ahora me dejé hace poco y todas vienen por mí Y me envían con dos por whatsapp pa' que tengan ganas hasta mañana Tenerla aquí le dije que parta ahí pero se hace la que no me entendió nada Dice que por mí es que no hará todos los de mi corillo Que hace lo que haya que hacer pa' que la convierta yo en mi main Me grita que no le importa nada lo que tengo en mi porcillo Que solo le importa esta noche lo que escondo en mi Calvin Klein Terminamos empezamos de nuevo y se da nalgada Dice dale negro, dale negro, me mira caliente y se prende en fuego Te lo juro que ya le cogí el juego Cuando acabamos de hacerlo ella nunca se quiere ir Es buena con mi espada lo huma Pero tengo que quitar esto fin No vayas en la principal Pero te puedo testear Cuando termines de grabar Entiende que tengo que josear Y no paré llamar Se los di no para de buscarme Creo que se quiere casar Creo que se quiere casar No logro aceptar Que nunca va a ser la principal Pero te puedo testear Cuando termines de grabar Entiende que tengo que josear Y no paré llamar Se los di no para de buscarme Creo que se quiere casar No logro aceptar Que nunca va a ser la principal Porque se quiere casar